Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, como siempre Venezuela actualizando los datos del COVID-19, hoy en la quinta jornada de la cuarentena radical de los próximos 14 días, vamos de inmediato con María Jiménez en el Palacio de Miraflores, Mari. Muy buenas noches, efectivamente se cumplen 5 días de cuarentena radical y colectiva, tal como lo ha instruido el Ejecutivo Nacional, frente a la aparición de las variantes P1 y P2 de origen brasileño. El balance de las últimas 24 horas del COVID-19 lo realiza el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. Muchas gracias, muy buenas noches para todos y para todas, venezolanos y venezolanas que nos siguen a través de los medios de comunicación, sean estos tradicionales o por las redes sociales, con su permiso me retiro el tapabocas para pasar a leer inmediatamente el parte de las últimas 24 horas en Venezuela, el comportamiento del coronavirus. Estamos en el día 376 de la lucha contra esta extraña enfermedad, contra esta pandemia, de manera incansable, desplegado todo el gobierno nacional. Paso a leer los números del día de hoy. En las últimas 24 horas, el país registró 740 nuevos contagios, 736 por transmisión comunitaria y 4 casos importados. Leo entonces cómo se comporta el coronavirus en nuestro territorio. Caracas, 228 nuevos casos, Miranda 140 nuevos casos, Bolívar 135, Nueva Esparta 60, Monagas 49, Aragua 43, Carabobo 26, Yaracuy 19, Laguaira 10, Cogedes 8, Anzuategui 7, Zulia 3, Trujillo 3, Lara 2, Mérida 1, Barinas 1, Barinas 1 y Portuguesa 1. Sigue siendo Caracas el día de hoy el líder, el que está en la punta de los contagios de nuestro país, por lo tanto vamos a ver cómo se está comportando el COVID en las parroquias caraqueñas. Caracas presenta números de contagios en sus 22 parroquias. Atención. Leo. Sucre, 39 nuevos casos. El Valle, 25 nuevos casos. El Recreo, 20 nuevos casos. San Juan, 18. San Pedro, 16. El Paraíso, 12. Coche, 11. Caricuao, 10. La Pastora, 7. Santa Rosalía, 6. San José, 6. San Agustín, 6. La Vega, 5. La Candelaria, 5. Altagracia, 5. Antímano, 4. San Bernardino, 4. 23 de Enero, 3. Catedral, 3. Santa Teresa, 1. Macarao, 1. Y el Junquito, 1. Atención, pues, Caracas. De los casos importados, que son cuatro, tres provenientes de República Dominicana y un caso de Panamá, todos ingresados por el aeropuerto de La Guaira. Llegamos así a un total de 154.905 casos confirmados en lo que va de año pandémico. 143.468 personas ya están recuperadas, lo que representa un 93% en nuestra tasa de recuperación. Contamos con 9.894 casos activos en Venezuela, 9.617 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 277 en clínicas privadas. Vaya nuestro saludo y nuestro agradecimiento para el Ejército de Batas Blancas que están dando a esta hora, todas las horas del día, esta batalla por la salud del pueblo venezolano. Hasta la fecha tenemos 6.204 pacientes que se encuentran asintomáticos, 3.014 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 504 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 172 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Lamentablemente, el día de hoy también tenemos que reportar 11 nuevos fallecidos. Se trata de un hombre de 50 años y una mujer de 75 años respectivamente del estado Aragua. Un hombre de 59 años del estado Cogedes. Dos mujeres de 68 y 50 años, ambos del estado Anzuategui. Dos hombres de 38 años y 70 años respectivamente del estado Lara. Una mujer de 74 años y un hombre de 58 años del estado Falcón. Una mujer de 50 años de Caracas, municipio Libertador, parroquia Sucre. Una mujer de 55 años del estado Sucre. Para sus familiares, para sus deudos, como siempre, nuestras más sentidas condolencias, nuestro abrazo de acompañamiento en nombre del presidente Nicolás Maduro y en nombre de la Comisión Presidencial para la Lucha contra el COVID en Venezuela. Son cifras que nos duelen profundamente, son venezolanos y venezolanas que necesitamos acá con nosotros como lo necesitamos a usted que nos está mirando en este momento, que nos está escuchando en este momento, que nos está siguiendo por redes sociales en este momento. Por lo tanto, sea, sirva esta rendición diaria como un recordatorio también para aumentar las normas de bioseguridad que tenemos que tener en nuestra casa y que tenemos que también tener presentes de manera individual, porque esto es lo único que podrá frenar el avance del coronavirus en el mundo. Está desplegado el gobierno nacional desde muy temprano, haciendo pesquisas, haciendo el trabajo de búsqueda, como es nuestro método, barrio por barrio, vereda por vereda, casa por casa, para lograr mitigar, cortar el contagio comunitario de raíz. Por eso reporto que hasta el día de hoy se han realizado 3.134.646 pruebas de despistaje, lo que representa 104.488 pruebas por millón de habitantes. Continúan entonces las jornadas de desinfección y todo el trabajo, sobre todo, de vigilancia y de control del cumplimiento de las normas en el sector comercial. Hoy, a esta hora, se encuentra desplegada una alta comisión encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y también por la vicepresidenta sectorial de Seguridad Ciudadana, Carmen Meléndez, quienes están supervisando que se esté cumpliendo la normativa en los restaurantes y que estemos también todos alineados con esto de evitar las fiestas y las aglomeraciones en nuestra ciudad. Porque hoy es viernes y el coronavirus lo sabe. Y el coronavirus ataca allí cuando nos relajamos, cuando nos descuidamos, cuando no prestamos atención a lo que es sencillo de seguir. Normas de distanciamiento social, normas de higiene personal, el lavado de manos y el uso permanente del tapabocas, que van a ser, a la larga, la vacuna de las vacunas o la más efectiva de todas las vacunas que hoy existen en el mercado. Barri, si tienes alguna pregunta, con mucho gusto contestaré. Sí, vicepresidente. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Me gustaría, en principio, analizar todo lo que ha sido el balance de esta semana, que dicta muchísimo lo que habían sido, por supuesto, los casos en el mes de febrero. Pero si vamos al pico más alto, que ocurrió exactamente el día sábado, que por primera vez, después de la reducción de casos de entre 800 y 700 personas infectadas diariamente, ¿se puede decir que ha funcionado estos cinco días de la cuarentena? ¿A qué se debe esta reducción en los reportes diarios del coronavirus? Bueno, lo primero que quiero decir para responder a tu pregunta, es que ha sido ejemplar cómo el pueblo venezolano ha acatado las medidas de cuarentena radical extendidas dictadas por el presidente Nicolás Maduro. Los primeros días estuvimos por encima del 87% del cumplimiento de la cuarentena. Pero también es verdad que a lo largo o al transcurso de esta semana se ha venido también un poco relajando estas medidas. Y por esto, diariamente, estamos recordando, insistiendo y convocando al sentido común, convocando a la disciplina. ¿Por qué? Porque pudieran ser engañosos también la percepción de los números que vamos dando a diario. Es verdad que hace muy poco, el 20 de marzo exactamente, experimentamos un pico muy parecido al que tuvimos en septiembre del 2020, por encima de los 1.160 contagios. Fueron 1.161 exactamente, contando los casos importados. Viendo eso y viendo los números de hoy, pudiera pensarse que ya está solventado el problema, que ya hemos pasado esta segunda ola. Esto no es así. Es importante que nosotros leamos con atención cada número. Ver, por ejemplo, cómo están creciendo los casos en Aragua. Aunque Aragua no se ubique hoy entre los primeros tres estados del país con más casos de contagio, Aragua tiene que hacer el análisis matemático de los números de Aragua sistemáticamente y diariamente contra los números que se están dando el día de hoy. Lo mismo pasa con Bolívar o lo mismo puede pasar con Anzuategui. No podemos bajar la guardia. Hoy estamos tomando medidas que son extremas y que solo se pueden tomar en un país como Venezuela, donde tenemos una amplia organización popular que acata, que trabaja orgánicamente con las políticas del Estado. Tenemos un método de brigadistas que se despliega casa por casa, un sistema de despistaje que va, insisto, a la búsqueda de los potenciales pacientes. Tenemos el carné de la patria, que es la encuesta más potente, poderosa e inmediata que se puede hacer. Y allí vamos haciendo permanentemente, llevándole el pulso a cómo se está comportando el coronavirus en el país y cómo el venezolano y la venezolana están percibiendo las alarmas y cómo está enfrentándolas. Tenemos una comisión presidencial encabezada, valga la redundancia, por el jefe del Estado, que diariamente está pasando revista a cada una de las políticas con el sistema de hospitalización universal. Por ejemplo, casos asintomáticos van a hoteles sanitarios, casos con síntomas leves van a hospitales, casos con síntomas moderados o agudos tienen un tratamiento diferente, pero se atiende a todos los casos. Y, por supuesto, llevando también lo que corresponde al tratamiento sectorizado, al tratamiento singularizado para cada uno de los casos que vemos acá en Venezuela sistematizado. Podemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo y lo estamos haciendo, pero esto no significa que ya tengamos listo, controlada la pandemia o que ya hayamos superado esta segunda ola. Antes bien, uno puede decir que al día 5, por ejemplo, de esta cuarentena radical y luego de detectarse un crecimiento de números de contagios a causa de la llegada de las variantes brasileñas P1 y P2, uno puede decir que durante la semana se registraron hasta el día de hoy, del lunes hasta el día de hoy, 3.782 casos en el país y 50 fallecidos. Es un número que cuando lo vemos así en redondo y hacemos un corte, nos dice que todavía está acechando esta pandemia, que no podemos bajar la guardia y no podemos descuidarnos. Además, no se trata de Venezuela nada más, no se trata de lo que podamos hacer nosotros. Estamos interconectados con países vecinos donde la cosa es a otro precio y a otro tenor, donde los números son verdaderamente trágicos y dramáticos. Y esta pandemia, por el hecho mismo de ser pandemia mundial, no puede entenderse que se salve solamente un país o un espacio. Mientras haya casos en cualquier parte del mundo, el mundo está en riesgo. Quisiera que viéramos una vez más a Brasil, por ser un país fronterizo, por ser un país que está hoy enfrentando una tragedia, una crisis humanitaria real. Brasil podría llegar a los 400.000 muertos en dos meses. Imagínense, 400.000 muertos en dos meses. ¿Qué hizo Brasil para tener estos números? ¿Qué hizo Brasil? Subestimar a la pandemia. Mejor dicho, no Brasil. El gobierno brasileño subestimó la pandemia, la negó, se burló de ella y dio ejemplos verdaderamente deplorables a la hora de enfrentar este serio problema que asola a la humanidad. Este país, Brasil, registró más de 100.000 infectados en un solo día. 100.000 infectados en un solo día. Y contabilizó una media de 77.050 nuevos casos diarios, lo que representa un aumento del 7% con respecto a la semana anterior. Así se comporta el coronavirus cuando nos descuidamos, cuando bajamos la guardia. Pero le damos un poco algunas cifras del mundo. Pueden poner en pantalla, si quieren, este contador, que es visitado permanentemente por todas las agencias de noticias. En el mundo hay más de 126.190.000 casos y más de 2.780.000 muertes. En todo el mundo, los fallecidos aumentaron un 4% esta semana, una media de 9.130 por día. Los contagios por coronavirus aumentaron un 13% en el mundo esta semana nada más. Se registró una media de 523.800 nuevas infecciones diarias. Y vemos también en algunos países protestas de sectores de la población pidiendo, no sé, el retorno a clase o la flexibilización de las medidas, porque allí en esos países no se ha hecho un trabajo de llamar a la conciencia, de construir una conciencia solidaria y colectiva. Con una pandemia, frente a una pandemia, se han puesto a prueba los valores de las sociedades. El valor negativo o el antivalor que lleva a las sociedades a su colapso es el individualismo, es el narcisismo, es el pensar que yo soy una totalidad y que no tengo interdependencia con los demás, que no existe un otro. Esto hace que las sociedades se vean vulneradas y que sucumban a este tipo de hechos sobrevenidos. En Venezuela reforzamos el hecho de que hay valores colectivos. La gente se siente parte del otro. Pero aún así, aún a nosotros nos sucede que nos relajamos, que existe esto que ya hemos comentado y que los psicólogos sociales han trabajado y han escrito literatura al respecto. El cansancio ciudadano, la fatiga social. El hecho de sostener por un año, un poco más de un año ya, esta situación que nos obliga a resguardarnos en casa, que trastoca nuestra vida cotidiana, que nos separa de la gente que amamos, que cambia toda nuestra dinámica personal, sin duda que crea fatiga, sin duda que crea un cansancio. Pero cuando nosotros pensamos en que esta resistencia que tenemos que renovar día a día es por la vida, por la vida nuestra, por la vida de quienes amamos, por la vida de nuestro país, cuando tenemos una conciencia común, entonces se pueden recargar las baterías rápidamente. Se deben recargar las baterías rápidamente. Entonces, de lo que se trata diariamente acá no es de dar solo cifras, no es de decir solamente números. Estos, insisto, estas cifras, estos números, son seres humanos, son venezolanos, son venezolanas, son familiares, son amigos, son vecinos, o son vecinos de algún amigo o amigo de algún vecino, o familiares de algún familiar o de algún conocido. Hombres, mujeres, que nos duelen, que nos interesan, y por eso este trabajo diario de esta comisión, y por esto esta insistencia para que también los venezolanos, las venezolanas puedan sumarse activamente, como ya lo hemos hecho, como lo supimos hacer hace un año, sumarse activamente en estas medidas de protección para que podamos tener más rápido que tarde una nueva normalidad. Entre tanto, no estamos superando la segunda ola, estamos allí dando la batalla, estamos allí en el combate diario, hora tras hora, pero estamos lejos de superarla, por lo tanto, vamos a mantener arriba la guardia, vamos a mantener arriba nuestro estado de conciencia y vamos juntos a cortar las cadenas de contagio. Hoy viernes es importante recalcar, señalar, que los principales vectores de contagio en el mundo siguen siendo las reuniones familiares, las fiestas comunitarias y todo lo que suponga la aglomeración de personas, porque el virus está con nosotros, viaja con nosotros y celebra cuando nosotros también celebramos, ataca cuando nosotros nos descuidamos. Por lo tanto, hoy viernes no caer en la tentación, porque el coronavirus sabe que es viernes, en cambio, podamos pasar entonces un fin de semana a resguardo para que la vida siga siendo. Quiero compartir un video que me llevó a través de grupos de Telegram, en los que estoy y donde comparto información, que me pareció además genial, brillante, porque tiene algo de humor, pero además de tener algo de humor, nos plantea pues una gran verdad. A quienes son amantes de las películas de zombies y no le temen a los zombies, o más bien le temen a los zombies, también les invito a que le tengamos respeto y temor a esta nueva amenaza que es el coronavirus. Los dejo con este video y me despido, pues dándoles las gracias a todo el pueblo venezolano por acompañarnos en este reporte diario de la Comisión Permanente para la lucha contra el COVID en Venezuela. Adelante, video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!